Posta con foto, ¿eh? Yo quisiera saber si mandaron una carta documenta al nombre del liste italiana y donde va a parar, porque es mi casa, no creo. ¡Ay, quiero un fuerte aplauso! Hoy nos visita la reina, la única, la maravillosa fuerte aplauso para la señora Florencia de la Mez. ¡Aplausos! 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 ¡Ay, como que el teatro es enorme, Juan! Él no cuenta con nada al teatro grande, entonces yo también, sí. ¡Ah, gracias! ¡Aplausos! ¡Ay, gracias, Juan, por venir! ¡Nos vemos en Córdoba! ¡Sí! ¡Aplausos! ¡Vos sos casada, no podés hacerte más! Yo que estoy saltero, imagínate. Nos queda un cordobés sano. ¡Literal! ¡Literal! ¡Qué enferma la trauma!